...señores, otro de los bloques que también se apresa en este grado, gran conjunto de trajes de luces, la danza fixada, la morenada, Central Cofani, y el estilo de la banda, Real Explosión de Bolivia. Así se baila la borenada en la fiesta patronal, el exor Miguel Percártel, patrono del distrito de Copani. La borenada Central Cofani, en esta tarde del día de hoy, muestra la buenísima participación y con la muestra de la geografía de los bailarines. Al compás de la banda, la genuina, fabulosa, original, banda de música internacional, Real Explosión, desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Bolivia, presente el día de hoy. ¡Gracias! 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 Son poderosos inolvidables, bailantes gozando el coro a la cintísima, son Miguel de Arcángel Cofani, en nuestra plena feina, y el día de hoy, la fiega de Cofani, la fiega de Cofani, que se debe en la sábana, ha llegado a su sábana y ha funcionado. La fiega de Cofani, la fiega de Cofani, la fiega de Cofani, que se debe en la sábana y ha funcionado. Cofani, la fiega de Cofani, la fiega de Cofani, que se debe en la sábana y ha funcionado. ¡Gracias! 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 Y estamos vistos Ahí,��itud Y yo, la Baila Rosaparecibo! deserved de gran vida we are Santillosa Santillosa patrono de dos narcises de mi compañero esta gran violencia de orgullo vamos a tocar esta punta, ¡Pomino! y no more nada yo quiero y no more nada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!